Ajá A comer Dame la comida, abuela, chicharrones, papitas fritas Dame un bistec de cerdo, frijoles, negros, comida rica Dame la comida, abuela, chicharrones, papitas fritas Dame un bistec de cerdo, frijoles, negros, comida rica Agua Dame la comida, abuela, chicharrones, papitas fritas Dame un bistec de cerdo, frijoles, negros, comida rica Dame la comida, abuela, chicharrones, papitas fritas Dame un bistec de cerdo, frijoles, negros, comida rica